respecto al dengue, sí, ahora volvió con todo. Vemos ahora unas imágenes en la zona del Botánico. Diego Bueno, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Chiche, el saludo para los compañeros, el saludo para la teleaudiencia, así es. Volvimos y volvimos con un día de lluvia. Día de lluvia a esta hora de la mañana. Al menos estamos aquí sobre la... sí, Bonanza, por supuesto. Intersección de las principales avenidas aquí, donde comienza el corredor Vial Botánico, que dentro de poco ya va a tener al menos algunos tramos prácticamente suspendidos, a modo que las obras puedan avanzar con mayor rapidez. Ustedes podrán notar a esta hora el tránsito sumamente pesado, a esta hora de la mañana, en la intersección específicamente de la avenida Trachaco, avenida Primer Presidente, y ya comienzan las obras, los trabajos aquí de las maquinarias pesadas, se mueven, lo cierto y concreto es que la mayor cantidad del flujo automotor que llega de la zona norte, específicamente Mariano Roque Alonso, Ciudad de Limpio, Emboscada, también la zona del Chaco Paraguayo, Bajo Chaco, la zona de Luque también, ya en Palma, esta zona que estamos mostrando específicamente, que es la rotonda de Primer Presidente y Trachaco, y prácticamente ahí se produce la mayor cantidad de aglomeración de vehículos, el cuello de botella principal, y a partir de la avenida Primer Presidente, que está específicamente frente al Jardín Botánico, ya se afloja un poco más el tránsito, sin embargo, si tomamos en cuenta todos estos elementos, porque a partir de los próximos días hay un tramo de esta avenida que estamos mostrando que se va a clausurar, por supuesto, debidamente señalizada va a estar la zona, con el acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito, muchos van a tener que desviar ya prácticamente en la avenida Santísimo Sacramento, que sería aproximadamente 3 a 4 cuadras antes de llegar a la avenida Artigas, que va a ser el tramo cortado, es decir, aquellos que circulan por Primer Presidente frente al Botánico, irán hasta Santísima Terinidad, ahí van a tener que ingresar a la mano izquierda, por un periodo, esto reitero, se va a cortar este tramo por un periodo, debidamente señalizado, claro, no damos todos los nombres de las calles, Aníbal, Chiche, Edwin, compañeros todos, pero estamos viendo el mapita, claro, porque al final si vos das tantos nombres de calle, la gente va a terminar confundiéndose más, claro, por eso es que el acompañamiento vendrá por parte de la Policía Municipal de Tránsito, de los carteles señalizadores, pero reiteramos, lo que nos llama la atención, no es que queremos tirar nosotros, bleque, sobre algo que parece sumamente interesante, uno de los viaductos, por ejemplo, nace en primer presidente, y finalmente, antes de la rotonda, vamos a mostrar un poco, yo sé que cuesta un poquitito, ahora está lloviendo, pero fíjense, allá tenemos los pilares principales de uno de los viaductos, que nace en primer presidente, y después baja, desciende otra vez, aquí, frente mismo al botánico, desciende este viaducto, ahora, la pregunta nomás es, ¿por qué primer presidente, siendo que el flujo automotor de primer presidente, es Aníbal, compañeros todos, en función a, por ejemplo, la avenida Nugasú, que es la nueva avenida, 100 por 1, o sea, que 100 vehículos en la avenida Nugasú, y uno en primer presidente, es decir, no sé si es realmente necesario el viaducto sobre el primer presidente, pero bueno, la obra ya está, ya está prácticamente en juego, la pelota está en juego, y hay que terminarla, ¿no? Y sí, estas obras que a veces uno dice, si es para mejor, o para peor, lo que sí, es que ya estamos viendo, y agradecemos este contacto, porque también es una zona donde siempre mostramos, a través del Waze, acá en el programa, de cómo está el tránsito en esa zona, evidentemente, los que están ingresando hacia la ciudad de Asunción, Diego, muchísimos vehículos. Impresionante realmente, reitero, zona norte, ¿verdad? Mariano Roque Alonso, limpio, zona del Bajo Chaco, y ahí también confluye la gente que viene de Luque, y esa sí es una gran cantidad de vehículos, ¿verdad? Bueno. Y colapsa todo, ¿verdad? Ojalá que, bueno, esto va a tener aproximadamente cuatro carriles de cada lado, sumado al viaducto, entre seis a ocho, es decir, va a aflojar bastante el tránsito, ojalá que la construcción total sea rápida, nomás para poder ayudar al tránsito, compañero. Tal cual. Bueno, Diego, te agradecemos por este contacto, y felices porque estás de regreso, después de esta etapa del Dengue. Gracias. Gracias.